¡Atención bebés, niños y niñas! Con ustedes... ¡Los Chimpetes! El día de hoy aprenderemos... ¡Los transportes! ¡Auto! ¡Auto! ¡Barco! ¡Barco! ¡Loto! ¡Y llega a la meta! ¡Los Chimpetes! ¡Me he regalado! ¡Déjate, déjate, bebé! ¡Golta! ¡No te han ganado! ¡Sí, bebé! ¡Mata! 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 ¡Loto! ¡Helicóptero! 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 ¡Avión! ¡Tren! ¡Avión! ¡Tren! ¡Esto es un tren, Chibetes! ¡Tren! Y recuerda Chimete, si te gustó el video, suscríbete al canal y dale like.